No guarda distanciamiento, estamos viviendo la segunda ola de la COI 19. Casi un año entero encerrado en la casa. Y seguí mis clases en plena pandemia. Aprendí a estar con mi familia todo el día. Aprendí a usar la mascarilla. Aprendí a lavarme las manos. A no salir a la calle y a jugar en casa. Yo hice mi tarea y seguí las reglas. Edith está haciendo su parte. Ahora te toca a ti. Ni encuentros cercanos, ni espacios cerrados, ni lugares concurridos. Si nos cuidamos, ganamos.